Hola amigos, bienvenidos a un video más de Random Gaming Vamos a hacer Mega Man 3 Endless Attack Empecemos, uuuh Aaaaah, estoy grabando después de mucho tiempo Bueno, esto es un hack, o sea Es sin fin, no termina nunca, es infinito Así que vamos a ver cuantas pantallas hacemos Y por qué no uso el arma, vamos a las Shadow Blade Aaaaah, la cara de la orejita Bien, esto es a una sola vida O sea, con una sola vida no hay tanques ni tampoco Ay, tampoco hay vida y estoy haciéndolo muy mal No, no importa, tenemos la mitad de la energía, pero no importa Y saltan Y saltan Un saludo a mis 30 suscriptores Y casi me caigo ahí Eso fue estúpidamente estúpido Otra vez, la última Una más Ahora sí Ay, me encanta esa sola Bien, bien, bien Acá hay que dispararle Estúpido lag Antes a los pinguinos Bien, eh Aja, no tengo nada que decir A ver A ver, vamos Vamos a ir por acá abajo Aja, listo Pin, 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 pin El escenario de Shadow Man No sé por qué se laguea el juego Aja, listo No sé por qué se laguea el juego Aja, listo La mejor arma de todo el Mega Man 3 Es el Shadow Blade Aja, los escenarios son totalmente Shandom Uy, se me cae esa energía de cría Cuidado Tengo que morir estúpidamente Otra vez Tiri, pin, pin Uy, escenario nuevo A ver, vamos Mmm, no sé No, vamos a ir con el Jet Jet, jet back Listo Ahí No me acuerdo si era por acá o por el otro lado A ver, vamos por acá Aja, es lo mismo A ver No, vamos por otro lado Es más fácil Tch, salta pinche A ver A ver Aja, así era Bien Y aquí vamos Por así Un momento Dice que tengo dos vidas pero Con operar una vez ya se termina Y ahí empiezan otra vez Los chispitas Listo Otro escenario más Otra vez Shadow Tudududu Unico si me caigo ahí Eh, porque si es oscuro Tienen que prenderse la luz Supongo Muerte estúpida Everywhere Ay, hay que saltar ahí Ya, la última Ahora sí Ahora sí la última Y ahora sí vamos a jugar bien Verga Se laguea Es tímido Uy Ya se muero estúpidamente Vamos a jugar Bien cabrón ahora ¿Está grabando? Sí, está grabando Yo pensé que no iba a grabar Pero toma No Spark Spark Tenga Listo Ahora sí vamos a hacer Muchas pantallas Por lo menos Vamos a poner Mega Booster Aja Bien Esto es fácil Ya más difícil Ya más rápido Pero bueno Tu 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 ¿Cómo era acá? Aaaa Aja Ah, ya me acordé Ok La reverse slide Bueno Esperar 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 Listo Ahí Mets Mets voladores Otra vez Otra vez Otra vez A ver Eso fue estúpido Ooooooh No, ahora sí Sí, es la última La última Ya mucho fail Mucho Jugar mal Se supone que yo juego Mega Man bien Se supone Los videos los dice Tu 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 Es más fácil Es más fácil cuando Cuando se juega sin grabar Que grabando Te traes mucho Hablando Noyendo Todo Pero bueno ¿Qué? No Ah, no No Hasta no No sé No sé No sé No sé No sé No sé Me cago en ese ventilador Ay, sé que me caí Bien, bien, bien No mueras estúpidamente, mega man No mueras A ver Y murió estúpidamente Fail, fail, everywhere, everywhere No puedo hacer ni 20 pantallas Esto es estúpido Demasiado estúpido No sé si subiré el video, no lo subiré Ay, que no pueda jugar bien Ay, lento La escena de Niddleman Esta parte es fácil Otra vez Y clípatela ya pues No Casi me mata Casi me mata el trompito Todas las cosas Me hace falta que me pone acá Oh, mirá Turururu Me pongo el heart Punch Punch 10 pantallas 10 screen Y me la pegó una chispita No sé para qué hice eso Quiero una... necesito cargas, cargas de energía Ya mátalo pues Ya mátalo, chito, cargas de energía Ya mátalo, chito, cargas de energía Elige tu arma ya. Bueno, ahora nos paso por arriba, así, ya o mía, no, esta. Ah... Mucho más fácil. Eh, no, manito, no quiero apretar con el manito, así que me voy por aquí. ¡Oh, este escenario! Dice la idea en sí. No importa, eh, uh, libélulas. Capaz que se cargue algo acá, creo que se cargue algo en el G.I.O. no tengo. El On Jet. No quería esa carga, quiero cargas, ¡cargas! ¡Fuck yeah! ¡Ah, estúpido! Yo sé que... Estúpido de Rush. Bueno, por la media malamente para detalles. ¡Quiero mis cargas, hijos de puta! ¡Ah! ¡Uy, mi chiquita! Tiene una pantalla grande. Una carga grande. No me dan mi fucking... Carga. Un recoy. Ay, se queda ahí... Oh, oh, oh. El juego me está trolleando hoy. No me estoy pegando, ¿sí? Ah, sí. Listo, salimos de esa mierda. Eh, acá. Acá el truco es pegarle a la vejita... ... en el aire. Listo. Me voy a morir, me voy a morir Voy a morir estúpidamente No, tengo poca energía Y acá se termina el video Porque voy a morir estúpidamente ¿Por qué pasa esto? Morí y murió Verga Porque una más, una más Oh, estúpido el cenario de Jimmy Acabamos A los saltos, pinches saltos Y yo sabía que podía hacer eso Y murió True story No Este video es estúpidamente estúpido Pensé que podía saltar eso, pero no pude Es un quesito, tupito Me creció el tupito Ya, muérete Agujas, agujas Otra vez Voy a morir estúpidamente de nuevo Listo ¿Por qué no? Yo disparé, yo disparé Qué simón Estúpidamente Y murió Muertes Ahora sí Que es la última Pero salta pues Y moriré aquí No, no moriré aquí Se los dije Voy a tratar de concentrarme más Y jugar mejor Listo Sabía que eso iba a pasar Pégale Uy Casi me caigo ahí Otra meta Voy a esta parte Quiero pelear contra el hielo débil De una vez A ver Listo Ahora nadamos a las El chaponazo Deslízate, Megaman Deslízate Tengo que terminar de grabar Megaman 8 Olvido No importa Vamos con el jet Para no caer estúpidamente al agua Hop Hop Bien Salta, salta Esquívalo Y salte, salte despacito No Por eso puse el jet ahí Por eso Me cago ni su pescadito No jet No jet Me cago ni suave Un arma más chingona El Megaman 3 Yo quiero Me voy a morir estúpidamente Necesito Carga Carga Me voy a concentrar porque si me tocan muero de una Eso Eso Spark Ah, ya sabía que no pasaba Oh, voy a morir A menos que A menos que A menos que Pero Deme una carga Una carga grande Quiero Estúpido espermatozoide No, ya sabía que No, ya sabía que Ojo este hack No se No se No se No se No se No se que tiene una carga esto es igual que al principio CARGA quiero una puta carga se mete el Dolby Mega Man uuuh no me di cuenta que no tenía el Root Jet esta agotadisimo tiene que haber llenado el Jet no me di cuenta cargas y ninguna carga en una sola eso ahora si chisa malevola no tengo el Jet así que con el pequeño recoil saltamos uuuh mas cargas ahora quiero llenar mi Jet ahora listo con esa me dura un segundo no 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 bien un robot master primer robot master segundo sería Sparman Sparman es fácil hay que esquivarlo no 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 salta 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 y dispara voy a disparar ah me pendeje muy mal ahí bien por qué salta ahí estúpidamente ajá y no se acaba porque esto es más difícil ahora voy a morir voy a morir matenme voy a morir estúpidamente voy a morir estúpidamente voy a morir estúpidamente ay me quedé sin el arma dejáte que pegue con NO aaaaah aaaah Se me pasa por mirar mi energía ¡No! Ya no lo mato, ya Ah, no, no, ya Eso es difícil No, ya, también no, ya Bueno, chao Estúpido de lo utípico